Amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias este martes 4 de junio del año 2024. Les da la bienvenida a Brita Félix, quien estará compartiendo desde los estudios de Bajo Techo TV, la emisión nocturna de Terraza de Noticias. Así que damos inicio con los titulares. Ayuntamiento de Santo Domingo activa plan de contingencia por onda tropical y temporada ciclónica 2024. Preocupa dilación del río de tropas a Haití. Integrarán 20.000 efectivos a la Policía Nacional en próxima gestión. Italia está de acuerdo en eliminar visado Schengen a los dominicanos. El CARICOM da su apoyo a la propuesta de Estados Unidos de tregua en Gaza. Asesinan al influencer Cristian Nieto y a su esposa tras organizar un evento infantil. La alcaldía de Santo Domingo Norte informó este martes que activó su plan de contingencia a fin de estar preparada ante las consecuencias que pudieron generar las lluvias que afectan al país desde las últimas horas provocadas por una vaguada y una onda tropical, así como por el inicio de la temporada ciclónica 2024. La alcaldesa Betty Jerónimo instruyó a los equipos de la institución a estar pendientes para brindar asistencia a las personas que viven en zonas vulnerables de la demarcación como Sabana Perdida, los Huaricanos, Villa Meya, El Higuero, los coordinadores del Tembereque, Barrio Lindo, entre otros. En ese sentido, las brigadas del Departamento de Obras Públicas han realizado diversos operativos como limpieza de invernolades, recogidas de escombros, limpieza de cañadas y se adecuó, junto a otras indicaciones, la carretera que conduce el vertedero de Duquesa para el rápido acceso a los camiones. En otro tema, son preocupantes las maniobras dilatorias de la comunidad internacional para intervenir en Haití. Y pese a todo lo que se dice de las bandas armadas, se mantiene su dominio en la vecina nación, denunció esta mañana el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez. Dijo que uno de los factores que ha complicado la situación ha sido lento financiamiento por parte de los Estados Unidos, Francia y Canadá de la Misión Internacional de Policías que enfrentará las bandas criminales haitianas. El presidente del Instituto Duartiano señala que a pesar de todo lo que se dice, las pandillas armadas mantienen su dominio en Haití. Gómez habló tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del 160 aniversario del fallecimiento de Ramón Matías Meya. Sostuvo que pese a todo lo que se dice, nada en concreto pasa y las bandas armadas mantienen el dominio del territorio haitiano y se muestra desafiantes ante la anunciada presencia de la Misión Armada de Kenia a través de la ONU luego de la suscripción en Nairobi de un acuerdo entre ambas naciones a principio de marzo de este año. Señores, este lunes el ministro de la presidencia Joel Santos informó que en los próximos cuatro años se pretenden integrar a la Policía Nacional unos 20 mil nuevos efectivos para fortalecer el cuerpo del orden. Esta medida forma parte de las estrategias que se implementarán en la gestión con el objetivo de continuar el proceso de reforma y transformación de la institución. Tras la reunión de seguimiento del plan de seguridad ciudadana, el funcionamiento explicó que mientras estuvieron en sección, el comisionado ejecutivo para la reforma policial, Luis Ernesto García, expuso parte de los planes y proyectos a aplicar en esta segunda etapa. Mientras el presidente Luis Abinader indicó este lunes que el gobierno italiano está de acuerdo con que se elimina el requisito de visado Schengen a los dominicanos. Durante la semana el mandatario dijo que durante su visita a ese país trató el tema con el presidente Sergio Mattarella, quien se mostró de acuerdo con su eliminación para los dominicanos. Señaló que cuenta con el apoyo de Portugal y España y asegura que conversará con Francia y Alemania para proceder a hacer la solicitud. Abinader recordó que solo quedan tres países latinoamérica a los que se requiere esa visa para ingresar a la Unión Europea y República Dominicana es uno de ellos. El estado Schengen es un permiso de entrega de los países de la Unión Europea para visitas de una duración máxima de 90 días en un período de 180 días. Mientras un nuevo gel hormonal podría algún día ser una forma potencial de anticonceptivo para los hombres, reportan investigaciones del domingo. El desarrollo de un método anticonceptivo seguro altamente efectivo y reversible de forma confiable para los hombres es una necesidad insatisfecha. El resultado del 86% de los hombres alcanzan la supresión de los estermatozoides. En promedio, el tiempo para la anticoncepción efectiva fue de ocho semanas, que fue más rápido de lo esperado. Mientras en el informe del tiempo, las lluvias se intensificarán la tarde de este martes debido a la incidencia de una evacuada y remanentes de la onda tropical, que ya se encuentra fuera del territorio nacional. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene a 25 provincias bajo alerta. De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, entre las próximas 24 a 48 horas se esperan acumulaciones de lluvias de hasta 180 milímetros en determinadas provincias del país. Mientras, otra onda tropical estará incidiendo sobre el territorio. Ante las condiciones climáticas, el COE eleva a 15 las provincias en alerta amarilla y disminuye a 10 de las demarcaciones en verde. Con esa información, vamos ahora a una breve pausa comercial. Que se conoce. A regreso, capturan hombre de 62 años que presuntamente abusó sexualmente de niña de 7 años. Una reforma fiscal para los no pobres prevén economistas. ¡Gracias! ¡Gracias!